Buenos días a todos. Buenos días a todos nuestros oyentes, nuestros participantes. El día de hoy vamos a dar inicio a una nueva sesión dentro del foro que hemos denominado Diálogos por el Cambio. Reflexiones en el Cambio. Reflexiones en el Cambio quiere ser un lugar donde se disputan los problemas más candentes, los temas más apasionantes de la vida social, política, cultural del Estado de Michoacán. Iré al país, por supuesto. Me toca iniciar a mí esta sesión de temas. Y voy a iniciar con un tema que ha estado permanentemente en el ánimo de mucha gente que, como yo, no nos alcanzamos a explicar los alcances del concepto. Antes que nada, pues, bienvenido a Niseo Escalera, a Rubí, a Niseo Morfín. Iniciamos con el tema de la gobernabilidad. ¿Qué entendemos por gobernabilidad? En mi opinión, la gobernabilidad es la relación entre el gobierno y los ciudadanos. Entre los niveles de gobierno que nos permiten tener una armonía social, que nos permiten lograr un desarrollo armónico de la economía, de la vida de los pueblos, de la vida productiva. Pero a la vez es la atinada conducción de las acciones de gobierno, de las políticas de gobierno, del gasto público, a dónde va dirigido, cómo se va a canalizar, bajo qué criterios se va a poder destinar un mayor recurso a la salud, mayor recurso a la educación, mayor recurso al campo, mayor recurso a la seguridad pública. En función de eso, nos cuestionamos. ¿Hay gobernabilidad o no hay gobernabilidad? ¿Pueden ser categóricos? ¿O la gobernabilidad se da por sí misma y puede ser más, puede ser menos? ¿Cómo entendemos la gobernabilidad? Creo que es un concepto que debemos de analizar con más detenimiento para precisar el contenido de lo que es la gobernabilidad. Porque son conceptos que se van acuñando en el lenguaje público y al paso del tiempo va uno desdibujándolos o va uno utilizándolos sin entenderlos cabalmente. ¿En qué consiste la gobernabilidad? ¿Cómo se logra la gobernabilidad plena o si existe la gobernabilidad plena? Ese es el tema que yo quiero poner a discusión el día de hoy. Para empezar, buenos días a todos. Es un tema realmente muy interesante y que no deja de tener actualidad porque hay diferentes formas de gobiernos y diferentes formas de gobernar. Curiosamente estaba leyendo ayer sobre el derecho informático y me di cuenta que también el gobierno proviene de la palabra ciberc. Poner en orden diferentes cosas que se comunican entre sí. Aquí el gobierno se puede decir nace como una especie de poder o de poder con la teoría del contrato, la visión del contrato de Rousseau en donde el ciudadano acota un poco de su libertad y cede a un tercero para que sea el que administre la vida en sociedad de las personas. Esto es para que puedan regular las conductas de la sociedad como tales y evitar un caos. Ese es el acuerdo lateral contra la contractual. Gobernar en sí desde el punto de vista es saber administrar la cosa pública, así es la república y que se hace a través de la confluencia de los tres poderes. El ejecutivo, el judicial y el legislativo. En donde el saber gobernar es cuando se manifiesta ese control, esa lo que se le llama en los Estados Unidos balanza de opuestos, en donde el ejecutivo está controlado por el legislativo, el control de pesos y en la suerte es el legislativo por el ejecutivo y en donde el poder judicial es el que ha dado de administrar la justicia. En la actualidad, ¿qué es lo que sucede? Se dice que no hay un verdadero gobierno porque muchas veces no hay un proyecto de nación, no hay un gobierno porque hay un solo partido en el gobierno, un gobierno totalitario. Se dice que no hay gobierno cuando es un gobierno autoritario. Pero en nuestro caso hablamos de un gobierno representativo. El problema es a quién se representa, a quién se representa el poder legislativo y a quién se representa el poder ejecutivo. Desde ese punto de vista, a nivel de los tres niveles, sea municipal, con el cabildo y el presidente municipal, en el estado, con el congreso y los gobernadores y la federación, ¿cuáles son los intereses que representa para a partir de allí determinar si podemos hablar de un gobierno y para quienes gobiernan? ¿Por qué? Porque en las últimas décadas se ha demostrado que vivimos un tipo de gobierno que favorece los intereses de los poderes fictos, los poderes prácticos, la iniciativa privada, las prevenzoras y todo lo relacionado al poder económico, descuidando totalmente el aspecto de la intervención del estado para dar servicios o bienes a la sociedad. Desde ese punto de vista, creo que se está desligando la forma de hacer gobierno desde el punto de vista de un estado intervencionista de bienestar social. Hablamos de un gobierno capitalista, pero de un gobierno capitalista de amigos. Si no sé si me explico. Porque no podemos centrar la palabra gobierno cuando existen diferentes, o han existido históricamente diferentes formas de gobierno. El autoritario, el totalitario, el demócrata, y el estado intervencionista, un gobierno en donde se preocupó a raíz de la crisis de 1929, Marta Sojoves Negro, en dar satisfactores a la sociedad. ¿De qué gobierno estamos hablando ahorita aquí en nuestro país? ¿De un gobierno donde se preocupa por dar o brindar el mínimo de satisfactores a la sociedad? ¿O de un gobierno que se preocupa por mantener una macroeconomía y por solapar sin regulación alguna a los grandes consorcios, a los grandes monopolios, a las grandes televisoras? Pues es una hibridación, es una hibridación definitivamente en nuestro sistema. Como tú dices, es un juego de minorías, es una minoría que está dominando al país, que está gobernando el país. No necesariamente son los representantes. El representante, el ejecutivo, integra su gabinete con una minoría, un grupo de amigos, o un grupo de gentes que tengan un perfil alto, o que tengan un perfil bajo, o que tengan un perfil adecuado a la política que se está trazando. Sin embargo, el efecto de la gobernabilidad se palpa en los ciudadanos. ¿El éxito o el fracaso de las políticas públicas nos va a dar el éxito o el fracaso de la gobernabilidad? ¿Qué opinas, Rubén? Bueno, yo creo que si remitimos, como lo están haciendo ustedes, el tema de la gobernabilidad al contexto democrático, que creo que es lo que debe ser. Cuando hablamos de gobernabilidad, estamos hablando de un principio de actuación, como decías, en tu definición de relación entre el gobernante y los ciudadanos. Pero yo creo que es ineludible si pensamos en la democracia y en la evolución del propio concepto de democracia en la ciencia política, que ha pasado de definirse como el gobierno de las mayorías al respeto de las minorías. Es decir, esta distinción que hacen algunos politólogos entre la democracia como forma de gobierno o como modo de vida. tendremos que entender la relación o la posibilidad de una gobernabilidad a través de la participación ciudadana. Y yo no creo que tenga que ser directa, sino finalmente se puede dar de muchas maneras, a través de la vinculación con distintas esferas de actuación social, a través de un ejercicio de transparencia, por supuesto, de la participación o de la articulación de toda la sociedad, de todas esas diversas esferas. Yo digo, por ejemplo, el ámbito académico, los científicos, si hay una desatención por parte del gobierno a una cierta esfera social, a un cierto campo de actuación social, si se excluye de la visión de futuro a un sector, se está poniendo en riesgo precisamente la gobernabilidad. Y entre más esferas queden fuera del objetivo de gobernar para todos, estamos precisamente poniendo en riesgo esta posibilidad. Creo que la gobernabilidad se basa en el respeto a la pluralidad, al hecho de que somos diferentes y no tenemos por qué ser iguales y no tiene todo mundo por qué pensar igual, aun quien haya votado en contra, por ejemplo, ¿no? Porque finalmente la gobernabilidad, repito, si tiene que ver con democracia, si responde, como decía Carlos, a criterios de organización social no autoritarios, que creo que es desde mi punto de vista correcta esta definición, pues entonces se trata precisamente de incluir no necesariamente en una participación directa invitando al gabinete, pero sí considerando las necesidades sociales todas, y esto parte, creo yo, precisamente de esta definición de democracia como forma de vida y por ende como el respeto de las minorías. Antes que se haga la nota que la telaruga lo dice, disculpe, hace una impresión lo que dice la maestra, es cierto, aquí hay un mito en relación a la democracia, muchas veces por democracia se entiende que el que ganó por una pequeña diferencia tiene el poder absoluto, es la gran diferencia, en un estado democrático de derecho lo que prevalece son los consensos, porque se trata de tener un proyecto de nación en donde todos vamos a participar, en donde todos tenemos una idea de mejorar, en donde todos cerramos un poco para poder salir adelante, no por el hecho de que alguien gana y ponga condiciones sobre los demás, entonces es una cuestión que yo he visto que se comporte en la democracia, la democracia se debe de llevar a cabo diario, diario precisamente a través de los consensos, a través de las interactuaciones de la posición del gobierno y de los propios poderes, porque de lo contrario, siempre el contrapeso va a querer avasallar al otro peso, perdón. yo diría que el concepto de gobernabilidad es propio de los regímenes democráticos, ¿verdad? Hablar de gobernabilidad en los regímenes totalitarios, ¿verdad? Pues no tiene sentido, este es un concepto que nace dentro de los regímenes demócratas. Ahora bien, para poner las cosas en términos, digamos, más sencillos, yo diría que en la sociedad hay, existen, infinidad de problemas, infinidad de intereses, ¿verdad? Hay campesinos, obreros, patrones, trabajadores, profesores, etcétera. Entonces, cada uno de estos grupos tiene sus propios intereses. Luego, hay diversos, ¿cómo diría?, maneras, diversas maneras de ver los problemas, pero todo esto, el vivir en comunidad, representa una serie de problemas. Todos estos grupos tienen exigencias, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que en ese sentido la gobernabilidad sería el tratar de resolver todos esos problemas en tranquilidad, en paz, con el acuerdo mayoritario, no en su totalidad, sino los consensos no tienen que ser por unanimidad, sino de mayorías. Luego, sí, un gobierno, porque no estamos hablando de cómo gobierna o quién gobierna o si tiene proyecto, no tiene proyecto, etcétera. En este momento estamos pensando en cómo la autoridad va a resolver los problemas que se le presentan, ¿verdad?, sin acudir a la violencia, o bien esos grupos que están protestando, ¿verdad?, o presentando, digamos, sus problemas, porque las protestas vienen después, primero se plantean ante la autoridad, cuando la autoridad no resuelve es cuando los problemas se presentan, vienen las protestas, las movilizaciones, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues, digo yo, hay mayor gobernabilidad cuando hay menos protestas, ¿verdad? Esto no quiere decir que cuando hay muchas movilizaciones y protestas no exista la gobernabilidad, quizá es menor o hay dificultades, ¿verdad?, ese concepto anda ahí bailando un poco. Ahora bien, podríamos enfocar el mismo concepto desde el punto de vista de la legislación. Para resolver esos problemas hay que legislar, en muchos casos, no siempre, porque muchas veces existe la legislación del caso, de cada caso, pero no se aplica, ¿verdad?, no, se evade. Luego, se dice, para resolver estos problemas, piensa en algunos, para resolver estos problemas, necesitamos hacer cambios más profundos. Luego, para hacer esos cambios más profundos, necesitamos reformar la ley, ¿verdad?, o crear nuevas leyes. De todas maneras, se reforma la legislación. En ese caso, cuando no se pueden poner de acuerdo los legisladores, los legisladores, los legisladores, para reformar esa legislación, también se suele hablar, o se habla, de que hay ingobernabilidad, ¿sí?, que es difícil la gobernabilidad, por eso hay una famosa cláusula, o existe, una famosa cláusula de gobernabilidad, ¿sí?, que el que tuviera más legisladores, pudiera, ¿verdad?, mediante ciertos expedientes, llevar las cosas al fin, al acuerdo, aun cuando las minorías no estuviesen de acuerdo, vaya la redundancia. En estos dos casos, yo veo el concepto de la gobernabilidad con mayor claridad, ¿verdad?, pero desde luego que estoy de acuerdo con todos los puntos de vista de la justicia. Para terminar el tema, a mí me gustaría hacer el comentario relacionado con que también la gobernabilidad sufre cierta erosión, cierto deterioro, cuando al gobierno no se le hace caso, cuando los problemas rebasan a la autoridad, antes decían que la base rebasaba el liderazgo, cuando los problemas rebasan los liderazgos, se ponen entre dichos en la gobernabilidad. Con esto doy por terminado el tema, esperemos que esto lo podamos retomar en otra ocasión, por el momento te cedo la palabra. realmente es un tema muy escabroso y muy amplio, muy amplio, porque como repito, es de actualidad, siempre va a ser de actualidad, ¿por qué? Porque vamos a tener diferentes gobernadores y cada quien va a tener o querer aplicar su estilo para gobernar. Quisiera retomar aquí algo que acaba hacer mención en el aspecto de las leyes. Efectivamente, a través de las leyes se regula la conducta social y la ley entra para tratar de resolver problemas de hecho que se vienen suscitando y que muchas veces al no estar regulada que a la impone sea la materia que sea penal, sea laboral, sea civil, sea la que sea, tiene que tener una regularización. Y un ejemplo que se me ocurre es la regularización de la información, el derecho a la información. Ya no podemos hablar del simple teléfono, de la comunicación por el telégrafo, de muchas cosas se requiere regular. Pero, ¿qué sucede cuando esa regularización, esas leyes surgen nada más con fines electorales o fines únicas y exclusivamente de imagen de ese al Senado, si han escuchado los últimos spots, que gracias al Senado nuestra juventud ya tiene futuro, porque ha legislado sobre la obligación de que los tres niveles de poder deben de, los tres niveles deben de dar clases gratuitas a los jóvenes primarios y preparatorios. El problema es ¿qué es una ley? ¿para qué es una ley? ¿y cómo se aplica la ley? Esa secuencia es donde queda truncado entre la segunda y la tercera parte. Y viene al caso. El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional por la no violencia hacia las mujeres. De antemano pongo un antecedente que ya en relación a la violencia no sólo contra las mujeres sino con los propios integrantes de una familia se existe tipificado en el 2000-2001 si no me recuerdo el delito de violencia familiar. Ok. Y más adelante a nivel federal el 1 de febrero del 2007 se publicó la ley contra la general de acceso de las mujeres a una vida sin violencia. Aún el título se me hace un poco muy ambiguo libertad a una vida sin violencia como si fuera a una puerta como si aquí está la violencia abro la puerta y aquí me meto y no hay violencia todo cambia automáticamente. Entonces vivimos en una situación en que todas estas leyes también tenemos aquí una del Estado que entró el 31 de diciembre del 2008 yo las veo como que única y exclusivamente tienen como fin de pasar una imagen los partidos del Congreso porque al final de cuentas no atacan el problema es decir yo estoy seguro que el 90% no conoce estas leyes no saben a dónde acudir no saben con quién acudir y no saben cómo operan entonces es muy difícil crear leyes como decretos que a partir de este momento a partir de este momento que se crea la ley se soluciona el problema ¿sí? a partir de este momento el debiera ser es no se ataca al fondo sino simplemente con el puro decreto se soluciona el problema ahora la pregunta como ya hemos visto son antecentes que pongo en la mesa es ¿cuál es la solución para realmente buscar erradicar la violencia no sólo contra las mujeres sino también contra todos los integrantes de una familia pero además la violencia que se vive que son objeto muchos jóvenes en sus trabajos porque definitivamente se ha demostrado que la ley por sí sola no tiene ningún problema maestra usted es especialista bueno me interesa mucho y sobre todo yo creo que es cierto que el tema de la violencia contra las mujeres es un tema de urgente atención y las cifras son muy reveladoras y como dice usted la verdad es que no se ha avanzado si uno ve las cifras al contrario los datos aparentemente demuestran que aumenta la violencia en lugar de disminuir y esto a veces yo pienso que puede confundir un poco si se analiza superficialmente el fenómeno porque hace algunos años ya la verdad es que no tantos hace unos 10 20 años que todavía y yo creo que todavía sigue pasando había habido una naturalización de la violencia contra las mujeres de modo tal que la conmemoración del 25 de noviembre la realización de estas leyes tenía como objetivo inicial empezar a sensibilizar o sea no nada más yo creo que también el ejercicio de gobernabilidad y el ejercicio de creación de leyes como dice usted no puede reducirse no puede ser nominal o declarativo o sea declarar una ley elaborar una ley construir una ley no es suficiente para poder efectivamente atacar un problema porque los problemas tienen profundidad cultural y si no se conoce la ley como dice usted pero también si las mujeres consideraban natural la violencia contra ellas por supuesto que no presentaban denuncia y si las propias instituciones no existían leyes para contrarrestarla pues había muy poco que hacer yo creo que efectivamente no se ha avanzado como se quisiera porque no basta con elaborar una ley o muchas leyes es necesario darlas a conocer que las escuelas de derecho las conozcan y las compartan que se les transmitan a los abogados por supuesto todos los procesos educativos de la sociedad que hagan que seamos conscientes de la gravedad de la violencia tendrían que acompañar este proceso de creación de leyes para que resultaran efectivas pero yo creo que sobre todo el punto que usted señala al final de la relación entre lo que es la violencia contra las mujeres y el resto de las violencias que existen en general la violencia social que estamos viviendo es algo que debería ser considerado porque pareciera que hablamos de dos cosas distintas pero no es así yo también comparto esta idea de que es fundamental atacar el problema por una razón de justicia para las mujeres pero no nada más por eso creo que si vivimos en un ambiente familiar en el hogar lleno de violencia es natural que al salir a la sociedad esa violencia se prolongue y se prolonga hasta las instituciones y estamos en un nivel de avance civilizatorio muy limitado porque si no nos concientizamos y creo que para eso sirve la conmemoración de la fecha si no nos concientizamos de la gravedad de este problema creo que no vamos a poder solucionarlo por más leyes que hay bueno yo diría que efectivamente no se puede abolir la pobreza por decreto o decretar la felicidad hágase la felicidad de todos los mexicanos o los miembros de tal comunidad etcétera etcétera una cosa es la ley una cosa es el derecho y otra es el hecho los hechos la realidad misma ¿verdad? la ley o la norma por eso en inglés norma le llaman más bien normativity la horma la conducta trata de decir bueno por aquí es el camino señalar las veridas los caminos las avenidas por donde debemos circular que es lo que debe ser una cosa es el deber ser y otra cosa es la realidad del ser el hecho etcétera y coincido con ustedes que mientras no ataquemos las causas que generan esa violencia en los lugares o esa violencia contra las mujeres pues puede haber muchas leyes muy bien redactadas hermosas ¿verdad? y podemos seguir celebrando en los aniversarios ¿verdad? en que estas leyes fueron despedidas pero las cosas no cambiarán en lo fundamental en lo esencial luego pues hay que mirar las causas y indagar cuáles son estas y atacarlas para resolver el problema ahí la legería yo es difícil contestar una pregunta de cuál es la solución a la violencia familiar porque como se ha dicho las causas de la violencia son vastas yo recuerdo las antiguas familias campesinas con el respeto que trataban a las mujeres con el respeto que se trataba a los mayores en los pueblos michoacanos el respeto y el reconocimiento hacia el trabajo de las mujeres y hacia la vida de las mujeres era total hoy ha cambiado ¿por qué? porque las condiciones culturales han cambiado porque la educación familiar es diferente las mujeres salen a trabajar antes no trabajaban estaban dedicadas al hogar estaban supeditadas a la figura paternal a la figura de autoridad lineal que existía y se respetaban pero había violencia en la medida de que alguien infringía una ley o una norma de las establecidas en la familia había la vara de membrillo o el cinturón para los niños que se portaban mal en las escuelas había el reglazo de la maestra aquella famosa frase de la letra con sangre entra cosas de ese tipo que ya se han desterrado pero sin embargo quedan como un antecedente de violencia en las escuelas y en las familias hoy es difícil encontrar familias que le peguen a los niños o que los sancionen con castigos dramáticos pero también el temor de Dios que decían las abuelas y las madres de familia se ha perdido porque ya la religión ya se ha visto un poco de soslayo y la escuela ha caído también en un deterioro terrible y entonces las dos educaciones que concordaban que coincidían en el hogar que era la religiosa y la educativa se han erosionado se han deteriorado entonces la vida familiar trata uno de que sea lo mejor posible pero es difícil cuando hay vicios en la casa cuando los hombres o las mujeres se inclinan por el alcohol o las drogas o cuando hay miseria la violencia se vuelve a flor de piel porque no hay los elementos y se discute y entre más bajo sea el nivel de educación de la gente más violencia existe pero la aplicación de la ley en este caso de la violencia cuando ya existe la violencia es prácticamente nula si vamos nosotros a la agencia del ministerio público de violencia familiar y estar llena de gentes que van a poner denuncias mujeres golpeadas mujeres amenazadas mujeres temblando mujeres llorando vueltas en un dramatismo terrible ¿qué solución le van a dar a eso? se recibe la denuncia al marido lo mandan citar no lo van a traer con la policía no lo van a sancionar no lo van a percibir no lo van a encarcelar absolutamente nada es una simple plática de mejoramiento moral no hay una sanción una sanción directa yo recuerdo un presidente municipal de mi pueblo Ario de Rosales llegó una señora golpeada y le dijo me golpeó mi marido ah te golpeó mira como te dejó le habló al comandante de la policía me lo traen inmediatamente y me lo traen con las tenazas y arrastrando y fueron por el sujeto lo trajeron frente al presidente municipal y le dijo y la próxima vez que le vuelvas a pegar conmigo te la vas a ver ese tipo de justicia en una sociedad grande ya no se puede hacer pero ahí en ese momento él impartió justicia y le hizo saber al marido golpeador que estaba haciendo mal y que estaba le dejó caer toda la fuerza de la policía municipal para corregir una conducta que a todas luces estaba mal porque la había golpeado delante de la gente eso no se puede hacer en una sociedad ya como Morelia o en un pueblo grande porque además no es función del presidente municipal pero necesitamos que la procuraduría actúe con medidas prácticas que haya una casa donde lleven a las mujeres golpeadas para defenderlas del sujeto golpeador que al sujeto golpeador le pongan una serie de condicionantes para que respete a la familia y que vean las causas que están originando eso yo quisiera bueno en parte no comparto la opinión en cuanto a la policía o el ministerio público no hace nada así en realidad sí hay muchas personas que han sido consignadas por el delito de violencia familiar y que obviamente por tratación de un delito de querella muchas veces se solucionó el problema a través del perdón de la de la víctima o de la ofendida en lo que si no tampoco estoy muy de acuerdo es que si existen causas si no necesariamente de que se lleva deba de aplicar la justicia en ese momento como lo hace el presidente municipal las causas son desde el punto de vista son cargas de una herencia cultural ¿sí? de sometimiento o de el hombre como heredero de la creación y la mujer como échela en la costilla del hombre tiene que estar por mandato divino así dice el que dices a lo que a expensas de lo que dice el hombre y esto quiera o no quiera diversas religiones lo han estado fortaleciendo a través de la historia que ya poco a poco va en la cadencia como bien dices tú porque la iglesia ya no está de cadencia hija mía pues ya Dios te lo dio y pues tienes que aguantar esa es tu cruz no ha cambiado mucho esos paradigmas pero no los suficientes como para que tome conciencia las personas del problema que existe por otro lado la normalización que se refiere la maestra Tinto de la razón yo el viernes el sábado pasaron una serie de películas de Corte Negrete y vemos ahí como la misma mujer le pide que le pegue como una cuestión normal eso se normaliza al grado que se ve como la cosa más natural pero a través de una ley no se va a resolver ese es mi punto de vista es como un expresidente que nos hizo que nos paráramos a cantar el hingo nacional porque acabamos de ingresar al primer mundo yo siento que aquí el problema que existe en realidad es que se da con todo respeto mucha protección a la víctima la víctima es la receptora de la agresión es la que recibe los golpes es la que se le quita el dinero es la que es atacada sexualmente no y cuando van al ministerio público arropan a la víctima pero ella no era la generadora de la violencia la generadora de la violencia o el generador de la violencia es el hombre y a él no lo llaman para ver cuál es el problema como fuente de agresión ¿qué es la solución que le dan a las mujeres? pues mira divorciate vamos a buscar la forma que te la pecha alimentada no esa no es porque ahí viene un resentimiento con los hijos que ven a sus padres en la cárcel y la madre afuera y van creciendo con esa idea de venganza yo siento que el problema estriba en cómo controlar el enojo el enojo es la principal causa de la agresión cuando una persona se encuentra enojada se desquita consigo mismo porque no salieron las cosas como uno quería porque tenía ciertas perspectivas y no se cumplieron porque pues no ganó Guadalajara simplemente y no ganó y eso es motivo del enojo entonces ¿con quién se desquitan? ¿se desquitan con uno mismo? ¿con un objeto? ¿con quién es la persona o las personas más debidas? yo siento que se puede atacar este problema de raíz cuando realmente existan seminarios existan lugares de control de ira o de enojo del hombre para terminar en Alemania cuando hay la primer sospecha de que alguien alza la voz de manera así reaccionaria de reacción de enojo lo citan y buscan en primer lugar separarlos y estudiar en lo individual y en pareja a las partes para ver si puede haber un brote de violencia y aquí tratamos de solucionar con leyes si no hay instrumentos necesarios para las leyes es todo basta gracias Carlos pues yo creo que si efectivamente yo comparto esta idea de que hay una gran dosis de frustración social que tampoco se puede eliminar del análisis de la violencia creo que el análisis de la violencia y específicamente de la violencia contra las mujeres no está desligado como decíamos hace un rato de otras formas de violencia multidisciplinaria y tiene muchos sí sí sobre todo porque lo agrava ¿no? históricas culturales en fin es una cuestión cultural sí psicológica si puede ser un enfermedad momental no es un problema psicosocial y cultural quizás nosotros hablamos siempre pensando en el mundo occidental pero la violencia es en todo el mundo y es muy distinto lo que pasa en los países asiáticos que aquí ¿verdad? y también los islámicos si hacemos un recorrido por la historia ¿verdad? bueno pues sí el génesis pero para los católicos en especial nosotros sabemos que primero fue el matriarcado ¿no? no esa idea de que Adán y luego que la costilla bueno pues sí para la gran población pero para otros no ¿verdad? para la gente que ha estudiado entonces no sé esto no no concuerdas el matriarcado lo primero porque el desarrollo ¿verdad? económico social ¿cómo empieza? entonces es la madre la que primero gobierna ¿verdad? en fin aunque eso curiosamente curiosamente es que toca el tema de la región pero curiosamente uno antireligioso ¿sí? extremamente antireligioso no necesariamente debe ser antireligioso no, no Melchior Ocampo Melchior Ocampo pero no es antireligioso son liberales son liberales es todo lo contrario pero en cierta forma en cierta forma no comulgaba mucho con las cuestiones católicas bueno pero eso es otra cosa pero a lo que voy es lo siguiente con el clero con el clero con el clero perdón con el clero la epístola no es una cuestión de una cuestión del clero o religiosa la epístola que es impuesta en 1856 en 1857 en donde la mujer debe tener obediencia cuando se quita o sea todos esos padrones no nada más culturales sino legales porque eso lo leían sí pero no era no era ley no 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 era ley pero dentro del matrimonio civil se leía y se leía desde el punto con la intención de advertir y a la mujer deberán se verán cuáles son los derechos del hombre y recíprocamente cuáles son las obligaciones de la mujer entonces desde ahí se va formando qué ese padrón quizá no se va formando eso refleja la historia del momento de cómo se daban las cosas en ese momento cómo se integraba la familia después de ese gran avance de ese enorme cambio radical es una auténtica reforma de estado lo que ocurre en la reforma entonces ahí cuando empieza el registro civil ¿verdad? se tiene que en alguna medida ¿cómo diría yo? negociar en los conceptos en la forma de decirse no puede haber un cambio radical ¿verdad? yo en lo personal considero que incluso todavía se leía esto hace 15, 20, 30 años y no me parece y no me parece en la realidad algo ofensivo es un reflejo de una cultura de una manera de decir y muchas mujeres de aquellas ¿verdad? no trabajaban se dedicaban a su hogar y vivían y han dicho oh ojalá volviéramos a esa época mucha gente sí, sí, sí eso es cierto como los versos del poeta que decían la mujer como paloma para el nido y el hombre como león para el combate sí, sin interrumpir lo malo pero sí ya nos ponemos el tiempo sí, sí, porque esto como que nos entusiasmó mucho todavía yo creo que eso está muy bien pero decía Jean Paul Sartre el filósofo existencialista él decía el hombre nunca podrá ser libre mientras siga mamando sangre de esclava y eso creo que es algo que valdría la pena detenerse a analizar y a pensar porque yo creo que el problema como decía usted licenciado de esclava de esclava de esclava claro la cultura digamos las cosas tienen esa yo creo que es cierto que las leyes mismas responden a ciertas épocas pero lo cierto es que hay digamos y creo no sé si lo interpreto bien a usted licenciado pero creo que la visión jerárquica patriarcal en esa jerarquía que lastima porque la jerarquía es necesaria la jerarquía en sí misma no es negativa pero el hecho de que haya una jerarquía absoluta entre los hombres y las mujeres creo que excede el ámbito religioso en la medida en que va hasta la parte cultural y implica que alguien que es liberal redacte algo con los mismos parámetros de una visión religiosa que coloca a las mujeres como sujetos subordinados en la realidad económica y social del momento no podía haber dicho otra cosa es decir en este momento en que las mujeres trabajan esto y aquello y más allá esta realidad refleja otra cosa y por eso estamos de acuerdo totalmente sí pero estamos de acuerdo en que el problema es más allá que jurídico que es un problema cultural que como dice el licenciado yo coincido en esto con él que tiene que haber programas en donde los hombres puedan reconocer incluso las formas en que este ejercicio de la violencia les afecta porque finalmente no queda nada más decía yo hace rato en el problema de la injusticia hacia las mujeres que no se les permite un ejercicio autónomo pleno de sus garantías y de sus derechos sino que finalmente yo creo que el efecto es negativo para toda la sociedad no por ejemplo ya lo hemos comentado en algún momento los costos que tiene la violencia doméstica por ejemplo para el estado son altísimos juicios y juicios además que no se concluyen además de los gastos médicos por ejemplo para el empresariado también es muy grave la violencia y todo esto no se mide los países industrializados miden todos estos efectos y nosotros ni siquiera sabemos pero no es porque los midan que viven de diferente manera cuando tengamos un desarrollo económico social como los suecos entonces vamos a tener esas familias y esa integración y esa ley ya no va a haber necesidad de un ministerio por el sistema educativo orientado al respeto claro y todo lo que conlleva un desarrollo económico las excepciones psicológicas de otro tipo psíquicas etcétera etcétera serán excepciones no será la regla y será lo que no es claro yo creo que si coincidimos en que es una transformación cultural lo que se requiere y en ese sentido yo apuntaría el tema que quiero comentar yo con ustedes que tiene que ver con esto y es que se ha habido algunas opiniones acerca de las secretarías como la de la mujer y se comentaba la posibilidad de desaparecer esta secretaria y eso sería lo que yo pondría en el tapete de la discusión es necesario desde mi punto de vista dado que el problema es un problema cultural se requieren de estos organismos que además tienen una historia una razón de ser por la que fueron creados y en este sentido yo creo que falta mucho por hacer y la pregunta y el planteamiento sería esto personalmente creo que es necesario que existan estos organismos pero creo que tienen que ir más allá de lo que es el diseño de política pública hacia la ejecución hacia el conocimiento la sensibilización la penetración a través de procesos de política transversal hacia esta transformación social yo creo que son imprescindibles estos organismos yo no sé qué piensa no como no necesariamente como secretarías es más yo pienso que puede haber una comisión que es más eficiente más eficaz que una secretaría no se trata de la burocracia se trata de los proyectos de los programas y si estos y si estos requieren de una secretaría bueno bienvenida la secretaría pero si no es así o se piensa de otra manera que es mejor una comisión que es mejor una dirección depende pues es así ¿verdad? yo no me opongo pero no creo que eso le dé mayor categoría jerarquía importancia secretaría de inmigrantes secretaría de la mujer de los niños de los jóvenes de los viejos y a donde vamos van a reclamar eso trata de crear más burocracia en la que se trata de eficiencia de eficacia de respuestas ustedes si evaluamos lo que ha ocurrido después de la creación de la mujer no ha pasado nada ¿verdad? siguen las cosas igual o crecen ¿por qué? porque la economía va a un despeñadero porque no hay crecimiento económico porque no hay distribución del ingreso son otros también señalables los problemas si le corren al señor del empleo pasa esto bueno si les molesta que pierden Morelia ¿qué ocurrirá cuando les quitan el empleo? ¿cuándo ganan menos? ¿cuándo los castigan por los salarios? ¿cuándo X o Z? entonces es un problema que tiene que ver con las causas la cultura entre otras cosas es el reflejo de una realidad yo creo que la creación de las secretarías como la de la mujer la del migrante la de la de los jóvenes la del campesino la de esto la del otro obedece a situaciones de tipo político definitivamente las mujeres tienen un porcentaje del padrón etcétera 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 y se vio que era necesaria una secretaria político electoral en mi opinión yo creo que con las circunstancias que tenemos ahorita de un presupuesto público apotado por la deuda va a ser muy difícil que las secretarías permanezcan en el organigrama tiene que ser una reingeniería organizacional de tal manera que se gaste menos en el gasto burocrático sin desatender por supuesto los aspectos de las mujeres o de los jóvenes o de los ancianos o de esto definitivamente se tiene que buscar otro otro mecanismo sin que se eleve tanto el gasto corriente yo preguntaría en función de la eficacia que ha hecho la secretaría de la mujer para que sirvió estos años que estuvo como evaluamos su trabajo decía en una conferencia que yo fui que había que empoderar a las mujeres y el concepto para mi nuevo dije que está pasando aquí que es que es que es el empoderamiento para que sirve esto yo que soy amante de la igualdad y que bueno ahora ya se me van a montar en los hombros pero definitivamente se trataba de darle valor a la mujer al trabajo de la mujer etc finalmente supe que esta secretaría se convirtió en alguna escuelita que daba cursos de capacitación por los 113 municipios y buscaban que hubiera regidurías de la mujer y secretarías de la mujer a nivel municipal etc no entendí yo el por qué eso igual que los migrantes no entiendo para qué tenemos una secretaría del migrante si ya se quisieron ir los señores para Estados Unidos pues ya se fueron ya se fueron no quieren regresar para acá si ya se vieron obligados a irse ahí es ¿verdad? definitivamente nosotros estamos aquí y aquí nos estamos bajando si ellos ya se fueron igual por qué no ponemos una en el distrito federal que hay más paisanos allá en el distrito federal vamos a poner una secretaría de migrantes en el distrito federal lo curioso es para qué y que quieren votar y que quieren votar yo no lo entiendo pero lo curioso es que es una secretaría del migrante para protegerlo de las autoridades anuales o de la policía que los vienen por el camino extorsionado no tiene habría que habría que poner en un tapete de discusión en función de la eficiencia de la eficacia de esos organismos el sentido común y ver si pueden continuar el organigrama en principio yo si estoy de acuerdo en que continúe la secretaría pero con programas tendientes a mejorar la estatus no nada más de la mujer porque eso es una situación de privilegio igual que el inmigrante porque no me trata igual a mí si la constitución dice que no puede ser discriminada de discriminarse por su credo o sexo cinco minutos y su sexo y sin embargo aquí hay una distinción me preocupa que primero se trata de resolver de nueva cuenta el problema de leyes e instancias pero no verdaderos instrumentos que ataquen el fondo de acuerdo cuando se hablaba el levantamiento de los zapatistas hubo una campaña para crear una secretaría indigenista para canalizar los problemas como los de Chiapas a través de una secretaría de acuerdo que también en la época de Chiapas se creaban comisiones y después de ahí se creaban direcciones o departamentos y después de ahí se creaban secretarías para solucionar o atender el problema ya en el caso concreto yo preguntaría ¿cuáles son los límites de competencia entre la secretaría de la mujer del estado y la secretaría de la mujer de los municipios? siento que ahí hay una duplicidad ¿cómo se la va a hacer? ahora también estemos conscientes de que muchas veces esto deseado son problemas que tratan de solucionarse en razón a una situación que siempre lo hemos percibido pero que ahora existe una presión a raíz de que empiezan a quedarse esas secretarías a los delitos y todo lo demás a raíz de una de consideración hacia la mujer como tal y que lamentablemente se aprovechan los políticos para dar solución primero por leyes segundo por instancias pero carentes de que de verdaderos instrumentos termino de participación con un ejemplo muy sencillo se creó la secretaria de la procuridad del contribuyente presupuesto mínimo constitucionalmente se obliga a los estados a impartir educación secundaria y preparatoria yo quiero ver el presupuesto para la educación mínimo no es una contradicción en que te doy la ley pero no te doy los instrumentos para que no sea efectiva aquí muchas veces se da la ley se crean las instancias y lo que es más lamentable que muchas veces esas instancias serían de trapolín para llegar al congreso o para buscar un puesto político pero realmente existen programas para no tratar de únicamente de proteger a la mujer o de darle educación a la mujer sino de compartir con el barroque es el matrimonio y de los hijos yo creo que el problema es la eficacia ustedes lo señalaron muy bien yo creo que valdría la pena hacerlo funcionar más que pensar en quitarla bueno pues tienes tres minutos será para enunciar el problema o el tema y además tiene que ver con esto que hemos estado hablando como iniciará como emprenderá la marcha el próximo gobierno pensando en varias cuestiones primero el corto tiempo que durará su gestión menos de cuatro años una gestión muy corta muy breve segundo la situación en que concluye el actual gobierno hay muchos problemas se suscitaron otros al final y hay graves diferencias entre el gobierno federal o al menos eso se ve en la prensa se refleja en los periódicos y el gobierno del estado que al parecer no llegaron los recursos que debieron haber llegado pero por la otra de sencilla los enviamos lo que pasa es que no se han administrado racionalmente etcétera etcétera entonces hay una serie de conflictos en ese sentido en ese orden luego también tendremos que ver la acción de la entrega recepción de ¿verdad? que lleva su tiempo y bueno aparte de que los problemas irresueltos o los problemas que no sean resueltos no digo de estas habilitaciones sino de la pasada e incluso de otras que vienen atrás se han ido acumulando no nos espantemos de que las cosas vayan de mal en peor cuando los problemas no se resuelven pues crecen ¿verdad? no es de que posponemos esta solución y a ver qué pasa ¿no? no es posible lo vamos a atacar en el año el año 20 no pues no no es posible hay problemas que exigen respuestas inmediatas luego pues este panorama es bastante crítico y por eso yo dije bueno quizás sea importante este tema que se acaba de tocar aquí un poco como una digresión que resultó por la Secretaría de la Mujer ¿cómo se va a conformar esa administración pública? cuando se trata de hacer que la burocracia consuma cada vez menos recursos económicos y que la inversión crezca aumente para que la obra pública se extienda en fin y que también bueno esa burocracia de resultados si vemos que hay problemas que ya no se resuelven en los escritorios de los funcionarios quiere decir que las calles seguirán estando llenas de contingentes descontentos ese es el asunto a ver si algún medio minuto un minuto bueno yo podría interpretar la salida del gobierno de Godoy como con aquella frase de que hay te dejo el gallo muerto y acabalo de pelar porque la situación en que está dejándose el estado es grave es grave porque el deterioro financiero es terrible va a ser muy difícil arrancar un gobierno con amplias perspectivas tiene que ser muy circunstancial y medir sus acciones al presupuesto que se le va a llevar el presupuesto de 2012 ya está aprobado ya está aprobado pero el servicio de la deuda todavía están pidiendo están viendo la posibilidad de adquirir otro préstamo para salir para cerrar el gobierno esto es verdaderamente inconcebible en la falta de planeación financiera ¿por qué se dan estas circunstancias? por la falta de previsión se hicieron muchos gastos se adquirieron muchos compromisos se pensó en una expectativa muy alta de inversión pública no se cumplió entonces hay que actuar en consecuencia yo creo que el gobierno de de Fausto Vallejo va a ser un gobierno que va a tener que aplicar reactivos en los programas ser muy cuidadoso hacer más con menos y pedir resultados el que no de resultados se tiene que ir hablamos de burocracias como la CEP que se lleva la mayoría del presupuesto y una burocracia ineficiente ¿cómo vamos a cambiar a la mentalidad de los maestros democráticos o de los maestros afiliados con la doña Ester para que vayan a clase simplemente que den clase y los que no estén dando clase pues ver que están haciendo si están cobrando sin trabajar o están haciendo funciones administrativas bueno si son maestros pues son maestros es como un policía que lo tienen destinado a ser a ser escolta de funcionarios o chofer o cuidar una casa no tiene nada que estar haciendo ahí él tiene que estar haciendo órdenes de aprehensión haciendo investigaciones haciendo una función preventiva pero no haciendo funciones que no le corresponden a su puesto cada quien tiene una definición de sus actividades y tiene que cumplirlas el maestro tiene que estar frente a los grupos y tiene que enseñar y tiene que ir a dar clase y si no bueno pues otra cosa igual las enfermeras igual los médicos tienen que cumplir con su trabajo nada más simplemente que cumplan con su trabajo muy rápido tenemos que esperar tenemos que esperar en primer lugar porque no hay un programa últimamente ya este el aspecto de la venta de imagen sustituye a un programa el hecho de la frase de Michoacán me hace respeto dice todo y dice nada no sabemos realmente cuál es el programa que tiene Fausto pero más que nada también tenemos que estar conscientes para poder hacer una pequeña evaluación o valoración aproximada atendiendo el gabinete ¿sí? porque hay una situación aquí muy especial que hay que reconocer hubo unidad gente que realmente todo el mundo sabía que estaba peleados por decirlo así coloquialmente que estaban distanciados que no se veían están unidos y cómo se va a distribuir en los puestos pero sobre todo cuál es el programa porque si no sabemos cuál es el programa difícilmente podemos hacer una evaluación previa o un pronóstico yo diría la especulación esta obedece a precisamente cómo debiese ser ese programa ¿sí? todas estas ideas todas estas especulaciones observaciones etcétera van conformando un ideario algo que después podrá transformarse en un programa ¿verdad? de eso se trata de especular un poco acerca de qué sería lo mejor ¿no? más que nada sí pues en este sentido ¿ya? ¿terminamos? ¿ya? ¿terminamos? bueno yo solo quisiera comentar que creo que el énfasis que usted pone es fundamental no se puede perder de vista que parte del rezago ancestral del estado de Michoacán como del país tiene que ver con la desigualdad económica y yo creo que no se puede perder la voluntad política de trabajar para todos y aún asumiendo las críticas que ustedes hacen a estos programas por ejemplo sobre mujeres creo que es importante mantener el énfasis los programas como ustedes dicen este énfasis crítico en la conformación de la sociedad y de la cultura pero sobre todo nunca quitar el dedo del renglón de mejorar esta desigualdad eliminar combatir la viola económica fundamental pues damos las gracias a nuestros lectores en caso de que los hubieran les agradecemos su atención y hasta la próxima también muchas gracias hasta la próxima gracias Gracias por ver el video.